Entre las medidas adoptadas por el país para desarrollar la actividad apícola se encuentra la necesaria vinculación de diferentes entidades con el sector. El adecuado encadenamiento productivo ha demostrado que se puede crecer y aportar a la nación tan importante rubro exportable. Nosotros hemos tenido la oportunidad de vender a la apicultura de Camagüey neumáticos, baterías, motores, cabinas y realmente uno de nuestros principales clientes y no solo a la apicultura de Camagüey. Nosotros también hemos vendido a la apicultura de otras empresas, de otras provincias que han salido a través de la gestión de los compañeros de Camagüey. Y hoy hay gran motivación en los apicultores con los sistemas de pago que tienen hoy y de estimulación en el MLC. Hoy se le paga al productor, de acuerdo a la calidad, hasta 500 MLC la tonelada. Nosotros logramos aperturar cuentas a todos los apicultores de la provincia de Camagüey del Producto 26, donde reciben la divisa que reciben de la exportación y el Producto 37 también para que los pagos fluyan de la manera nacional en estas cuentas. Y así evitan que circule el efectivo, que tengan que ir al banco y son canales de pago que se utilizan para agilizar las operaciones bancarias y las operaciones comerciales de este sector. La venta de trastores está incluida en las 43 y 63 medidas del Estado, que incluye la venta de trastores a empresas y particulares para el incremento de las producciones y demás. Esto ayudaría, por ejemplo, en el caso de la apicultura, en el caso mío, incrementar el número de colmenas, incrementar las producciones sieras, sieras, miel y propóleo. Y en el caso mío particular también, puede ayudarme, porque tengo tierra, puede ayudarme al incremento de la producción agrícola y ganadería también. Existe un estrecho vínculo entre las dos UVB, la UVB de transporte agropecuario y la UVB de la apicultura. Este vínculo comienza desde la transportación de la miel, desde las bases productivas, hasta su destino final de las plantas de beneficio. Nuestras UVB trabajan a través de una demanda y de la contratación. En el recién finalizado año, la apicultura camagüeana impuso varios récords en la producción de miel. El reto para el 2022 es superar esa etapa. Desde Camagüey y especial para la Mesa Redonda, Luis Naranjo. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.